Hoy te voy a hablar del Nosodes sorinum, que es obtenido de la acerosidad de la sarna. Puede ser un pesimista desesperado, muy friolento y que le afectan mucho los problemas de sus negocios, porque él lo puede llevar a la ruina financiera o a la pobreza, manifestando sus enfermedades principalmente en la piel, la zora, con una comezón exagerada y muy mal olor de los fluidos corporales. Entonces, vamos a conocer a sorinum a fondo. Henry Allen, en su libro Comparaciones de algunos medicamentos y en sus Key Notes, nos dice que sorinum tiene padecimientos ocasionados por la supresión de la sarna o de otra enfermedad de la piel y cuando sulfur falla. Pronostica el mal y está lleno de temor, efectivo para la fiebre del heno, que reaparece regularmente cada año en el mismo día del mes. Piensa que él mismo es un perdedor y es pesimista. Ansiedad por la salud y desesperación por recuperarse. Tristeza por el prurito. Temor a la pobreza fuerte y a la ruina económica. Agrava ayunando. Un síntoma interesante es el que la disnea o la falta de aire mejora sobre las espaldas o acostado, sobre los brazos abiertos, como si estuviera crucificado. Te voy a hablar de sorinum de S.M. Gunavante, del libro del genio de los medicamentos. La palabra clave que él menciona es desesperación, suciedad, descargas fétidas, piel insalubre, sensible al frío y miedo al infortunio. El olor sucio de todo el cuerpo es como a huevos podridos. La piel es insalubre, tiene la apariencia de estar sucia, a pesar de que se lava una y otra vez y la cara está grasosa. La excreción son fétidas. El olor se esparce por toda la casa, como en podofilum, en las heces. Comezón, excesiva. Desesperación por la comezón en la piel que no para. Gran sensibilidad al frío. Inclusive se pone un abrigo de piel en verano o cuando hace calor. Hambre en medio de la noche, tiene que bajar a comer. Padecimientos precedidos o acompañados por hambre. Tiene mucha hambre un día antes del ataque de diarrea, por ejemplo. Transpiración profusa, que alivia los padecimientos. Si suda, se siente mejor de todo. Se pone triste y contento fácilmente. La desesperación que Sorinum tiene es por la salud, es por los negocios y es por el dinero. Miedo de fallar en los negocios. Delirio de que va a perder su fortuna, de que es pobre, como embrionía. Sensación de abandono muy fuerte. Se siente solo como pulsatila. Los miedos de Sorinum, al infortunio, al desastre, al fuego, a estar solo, a la apoplejía, al cáncer, miedo a la calle con gente y a la muerte. Aversión al trabajo, no tiene alegría de hacer nada. Ansiedad de conciencia, se siente culpable. Siempre se lava las manos y los pies. Causas de enfermedad en Sorinum. Número uno, la supresión del sudor. Número dos, la excitación emocional. Número tres, la pérdida de fluidos. Número cuatro, cuando hace esfuerzos. Número cinco, lesiones y esguinces. Fácilmente los tiene Sorinum. Número seis, enfermedades infeccionadas que fueron pasadas, de las cuales no se puede recuperar. Modalidades de Sorinum. Agravaciones. Al aire libre. Es un barómetro humano. De hecho, le tiene aversión al aire libre, al cambio de clima. Se arropa en verano. Aversión a bañarse como en sulfur. Tiene periodicidad cada año y cada luna llena. Mejorías. La sudoración profusa mejora todos sus padecimientos. La presión fuerte. Lavándose las partes. Comiendo como en el caso de Anacardium. En una habitación cálida mejora. Las comidas de Sorinum. Anorexia. Con mucha sed. O apetito voraz pronto después de comer. Deseos de ácidos, de cerveza, de carbón y cosas indigestas. Aversión a la carne de puerco. Sorinum en mujeres. Menstruaciones tempranas, profusas o tardías. Y por un día solamente. Son muy ofensivas. Los vómitos son obstinados durante el embarazo. Que no mejoran con otros medicamentos. Leucorrhea fétida. Pútrida. Con muchos coágulos. El olor impregna toda la casa. Sorinum en los niños. El bebé tiene miedo en el día y en la noche. Está inquieto todo el tiempo. Se mueve mucho. Llora fácilmente. Es delicado. Obstinado y grita en la noche. De hecho, moja la cama en la luna llena. Y la caries es obstinada con eczema. Se pellizca los oídos. Y rechina los dientes mientras duerme. Puede tener parásitos muy fácilmente. Sorinum erradica la tendencia a la varangitis de repetición. Las heces son oscuras, en chorro, pútridas y dolor penetrante. Sus síntomas cardíacos mejoran al acostarse. Asma, que mejora solo acostado, con los brazos estirados y aparte. No puede respirar cuando está de pie o sentado. Insomnio por comezón, que le es insoportable. Sueños ansiosos y de negocios, de miedo y de ladrones. Piel grasosa, como si le hubieran puesto aceite. Constantemente tiene liendres o piojos. Su piel es sucia. Se agrieta fácilmente. Escamosa, seca o húmeda. Mejor en el verano y peor en el invierno, como petróleo. Urticaria después de hacer ejercicio. Debilidad extrema después de enfermedades agudas o violentas. O por pérdida de fluidos. Te voy a hablar de los síntomas característicos, peculiares, extraordinarios y poco comunes en el repertorio electrónico radar. Punto número 1. La ansiedad. Tiene 4 puntos de intensidad, junto con arsenicum, calcaria arsenicosa, calia arsenicosa y sorinum. Son muy fuertes. Número 2. Ansiedad por los negocios. Le afecta si van mal. Número 3. Miedo del cáncer. Número 4. Miedo a la desgracia. Número 5. La anticipación. Viene un evento y se estresa demasiado. Y también los trastornos por anticipación, que es el número 6. Número 7. Ansiedad de conciencia. Se siente muy culpable como Aurum, que es el número 1. Número 8. Sentimiento de abandono, como Aurum y Compulsatila, que lo tienen muy fuerte. Número 9. La desesperación. Aurum y el éborus niger son número 1. Esta es la repertozación de los síntomas más importantes de sorinum, sobre todo la anticipación y sus trastornos. Otros síntomas interesantes, también característicos, peculiares, extraordinarios son, número 1, miedo del mal, del maleficio. Número 2. La tristeza es muy fuerte en sorinum. Número 3. Avaricia. Por ansiedad sobre el futuro. Le gusta el dinero y lo acumula por la inseguridad de lo que se viene. Ese es un síntoma muy fuerte de embrionía, en uxvómica, en fosfóricum acidum y, por supuesto, en sorinum. Número 4. Atormentar a los demás. No es tan bueno como uno pensaba. Calcaria y zincum tienen tres puntos de intensidad y son los que más les gusta atormentar a los demás, pero le siguen sorinum y conium con dos puntos. Número 5. El viaje lo agrava. Esto lo tiene muy fuerte la quesis, sorinum y sepia. Número 6. En síntomas generales, el olor corporal maloliente, como carbovegetabilis y sorinum, que son los más fuertes con tres puntos. Sin embargo, son 58 medicamentos los que lo tienen. Número 7. En generales, el olor corporal es maloliente, pero como a huevos podridos. Ejemplos, sorinum, árnica, asclepsia estuberosa, camomila, estafisagria y sulfur. Observamos otra repertoriación de la avaricia por el futuro atormentar a los demás y el viaje le agrava a sorinum. Muy bien, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete si quieres recibir las notificaciones inmediatamente, activa la campanita. Me despido de ti diciéndote que día a día vamos a ser mejores seres humanos con homeopatía. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!